Hola amigos, que les parece si me acompañan a hacer unas ricas margaritas, lo que vamos a ocupar es 2 tazas de harina todo uso o harina suave, 2 tazas, vamos a ocupar 1 huevo, vamos a ocupar una cucharadita de las cucharaditas medidoras, a ver si la logran ver, una cucharadita de té, de té, así dice aquí, té spoon, de polvo para hornear, una cucharadita, vamos a ocupar vainilla, vamos a ocupar aproximadamente un cuarto de taza de leche, un poquito de leche, vamos a ocupar media taza de azúcar, 4 onzas o una barrita de margarina, comenzamos, para nuestras margaritas vamos a necesitar 2 tazas de harina, que vamos a hacer, vamos a poner, comenzar poniendo las 2 cazas de harina en nuestro cernidor, en nuestro colador, 1 y 2, la vamos a colar, la colamos, la colamos, la colamos muy bien, y ya que la tenemos colada, en este momento vamos a pasar a poner, lo que es el polvo para hornear, una cucharadita de las cucharas medidoras, le ponemos el polvo para hornear, abrimos un hueco en el centro, va a ser como una fuentecita, y aquí vamos a poner, la barra de margarina, la barra de margarina equivale a 4 onzas, o a 113 gramos, o lo que es una barra de margarina, o de mantequilla, de las que vienen en los paquetes que venden en el súper, 4 onzas, vamos a agregar también lo que es media taza de azúcar, media taza de azúcar, una pizquita de sal, si la margarina o la mantequilla fuera sin sal, mi mantequilla tiene sal, no voy a ocupar, que voy a hacer ahora, voy a empezar a cremar el azúcar con la margarina, cuando yo vea que la margarina está bien mezclada, junto con el azúcar, entonces en este momento, este paso lo puede hacer también con la batidora, no hay ningún problema, pero con más poquita mezcla, lo decidí hacer así, ahora que ya tengo el azúcar, junto con la margarina, cremados, que voy a pasar a hacer, voy a agregar el huevo, un huevo, voy a agregar el huevo y voy a empezar a mezclar, mezclo muy bien, hasta tenerlo todo muy bien mezclado, mezclo hasta tener todo muy bien mezclado, el huevo, el azúcar y la margarina, que paso a hacer ahora, con la batidora va a ser mucho más fácil este paso, pero como les digo, solo son dos tazas de harina, entonces no es mucha la complicación, voy a pasar a agregar poco a poco la harina, junto con lo que ya tengo cremado, agrego poco a poco y en este momento voy a pasar a agregar lo que sería la vainilla, pongo suficiente vainilla, y sigo mezclando, este pan queda de un color café, o oscuritos, mezclo muy bien todo, y como ustedes pueden ver, no tuve necesidad de ponerle lo que sería leche, porque la masa sin necesidad de leche dio el punto, amaso muy bien, si usted hace esta masa vamos a mirar, que no es difícil, y ya que despega de mis manos, y de la mesa, que quiere decir eso, que ya la masa está lista, le voy a dar unos 2 minutos de amasar, para que ya esté lista la masa muy bien, las margaritas es un pan muy tradicional nuestro, si usted siente que la masa que usted está haciendo está muy dura, entonces usted le puede poner un poquito de leche, no bastante, un poquito, y ya tengo lista lo que sería la masa, es una masa fácil, rápida, y muy rica, esta textura, le va a tomar su masa, una masa muy 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 trabajable, que voy a pasar a hacer ahora, voy a cortar porciones, usted hace su, su masita, y vamos a cortar porciones, lo que voy a pasar a hacer ahora, es cortar pequeñas porciones, ya tengo mi laza, engrasada, y entonces aquí ya voy a pasar a hacer pequeñas porciones, unas porciones como de, una onza, hago las porciones, y, les quiero mostrar algo, este va a ser ahora, mi molde, una botella, de cualquier soda, o una botella, que tenga esta parte de abajo, como en forma de flor, voy a poner cada una, de las piezas de pan, en forma, de bolita, de una tortillita, no muy delgada, tratando de que todas queden, de una forma pareja, voy a terminar de hacerlas, voy a ocupar aproximadamente, dos cucharaditas, dos cucharadas de, de jalea, pero como yo quiero la jalea, la jalea roja, que voy a hacer, le voy a poner un poquito, de color rojo, a la jalea, porque no tengo jalea de fresa, entonces, le pongo un poquito, de color rojo, y ya mi jalea, no es amarilla, sino que es un rojo, el rojo que yo quería, ok, que voy a hacer, con la ayuda, con la ayuda, de la botella, que tengo, de una botella, de cualquier tipo de soda, que tenga esta forma, de flor, voy a pasar, y voy a hacer, esta forma, y como ustedes, pueden ir viendo, ya van quedando, en forma de flor, en forma de las margaritas, solo con la ayuda, de la botella, la botella, me la va dando, la forma de la margarita, como ustedes, pueden ver, y aquí, ya formamos, lo que son las margaritas, una botella, de cualquier soda, que tenga, esta forma, les sirve, para hacer, decoraciones, en sus panas, y con la jalea, voy a pasar, a ponerle, en el centro, un poquito, pongo, sobre cada una, de las, de las margaritas, un poquito de jalea, y continuamos, voy a terminar, de ponerle a todas, y ya que les di, la forma, ya les puse, la jalea, a cada una, de las margaritas, de dos tazas, a mi me salieron, una docena, de dos tazas, de harina, entonces, ya la horita, la puede llevar al horno, a 350 grados, Fahrenheit, o 180 grados centígrados, por un espacio, de 18, a 25 minutos, dentro de los 18, a los 25, su pan, ya va a estar listo, lo pongo a hornear, y continuamos, así quedaron, lo que serían, las margaritas, las margaritas, bueno pues amigos, y ahorita, el pan ya se coció, y así quedaron, lo que serían, las margaritas, o galletitas, como usted le quiera decir, como ustedes pueden ver, ya están, estuvieron hace un momento, o están calientitas, y aquí está, ya, nuestro pancito, un pan rico, para acompañarlo, con un cafecito, con un tecito, y aquí están, ya nuestras galletitas, margaritas, espero que les guste, la receta, que se suscriban, al canal, y que me regalen, un like, bueno pues amigos, y así quedaron, ya, lo que serían, nuestras margaritas, espero que les guste, la receta, que se suscriban, al canal, están calientitas, si usted las quiere, más grandes, las hace un poquito, más grandes, y usted va a ver, que galletitas, más ricas, déjenme, les parto una, están calientes, si usted se acuerda, mmm, muy ricas, espero que les guste, la receta, que se suscriban, al canal, y hasta la próxima, si les quiere, bye, y, nos vemos, Gracias.